me trae, me trae, si, 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 esta es la segunda de la mano vámonos, vámonos oh, el nigger el nigger coronando con robalón ya y otra vez estábamos indecisos está bien grande, nigger ahí está, un robolito más, primero del mía, de la tarde va a ser la segunda ya estoy ganando además te metes al pelado el nigger, el nigger, el nigger, el nigger ahí está, el nigger, el nigger chula la segunda está al piquete atliza, ahí está, ahí está el nigger venganlos ¡pre piquete! ¡mira el diger, paco, hijo! mira hijo, el que dejaste ir espera, quédate qué tó y pero no 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 el gancho debe estar bien un tragado la voy a ir para atrás ahí está mi copia ropas que robalón lo vale como un 100 kilos el camarón vivo chulá vamos a seguirle trae está bueno no 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 hay que correr agua a ver, voy a recargar para este lado agua no la arrastre que no la trinque no la siente la segunda costeo loco la segunda costeo hay tres joder también trae joder con segunda segunda coste segunda helado helado un muro a ver levántalo ven amigo el capi aqui anda tambien no lo vas a liberar ah el capi esta bien prendido junto con el negocio un robalon como de cuatro kilos hay negocio levantate el tuyo hay negocio hay negocio hay negocio hay negocio vean amigos los robalos que están saliendo vean amigos los robalos que están saliendo vean amigos los robalos con un pantanero cuanta le echas a ese robalo? hay como unos saipidos ahí tenemos una bascula del último nos vamos a desmentir en el mamero ya que no porNO la pierna vean menos vean el el camarón son para los robalones que están saliendo vean menos sabe muy buen tamaño el camarón corta abajo como trae el arreglo ustedes? como trae el arreglo? el aploma de abajo y el lancelo de arriba si seguidito seguidito lo robarle como de 2-3 kilos ahí está con los camarontotes vivos que estamos utilizando vean y el triple que nunca falla chula robarle aquí no me has esperado mira el capi el capi mira el bate es lo que te gusta gaso mecha gaso mecha gaso mecha uuuh noo ahi voy pa allá ve para allá ve José está más grande este a ver este ha abusado no te vayas, voltele para acá mira el gato, cuántos kilos? unos 3 o 4 ya gato ya, 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 ya ya, ya, ya ya, 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 ya es love i laester ui si��an i laester que quería si no saco nada jajaja no trae el el anzuelo por que no trae el anzuelo al primer ganchazo no 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 estaba pegado estaba pegado solo no corren no corren ahí esta un robalizo esta bueno esta bueno grande esta es la viva ah 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 como de 5 kilos un robalizo como de 5 kilos chula cortanle ah 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 ¡Mmm! Yo no chanza este Me he cuidado chanza Te han ido a mi roba de loma ¡Gracias!